Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Cuéntenos en qué consiste esta jornada de estas rutas salvavidas que busca recopilar sangre en las distintas comunas y lugares de la región de Coquimbo. Bueno, hemos tenido que hacer esto por la contingencia que tenemos en estos momentos. En realidad nuestro stock ha bajado mucho en estos últimos meses y por ende hemos tratado de ir acercándonos a las comunidades. Esa es en realidad la finalidad de la ruta salvavidas. Y bueno, el venir acá a las diferentes localidades nos ayuda mucho en subir el stock que tenemos en el banco de sangre. Entonces es una ayuda invaluable para nosotros y que la comunidad se acerque también a donar sangre. Alcalde, cuéntenos qué significa para la comuna de Vicuña poder realizar este operativo de recolección de sangre. Una campaña solidaria por causa de que habían pocos donadores en el tiempo de coronavirus. Cuéntenos un poco. Bueno, una campaña necesaria. Claramente por lo de razón que tú dices. Hay mucha gente incógnita, que no la conocemos, pero que cada cierto tiempo da su sangre. Cada tres meses voluntario da su sangre. Y efectivamente eso permite que ante accidentes o problemas de salud haya gente que pueda salvar su vida. Producto de la sangre que dieron estas personas, estos NN, que están ayudando cada cierto tiempo. Producto de la pandemia, muchos de estos por temor, otros porque están contagiados, efectivamente no han podido dar sangre. Es por eso que el hospital de La Serena, en conexión con el hospital de Vicuña, con la municipalidad, y por cierto con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, tomamos la determinación de hacer esta acción. Ellos tomaron la determinación, nosotros tomamos la determinación de apoyarlo. Y claramente es una linda iniciativa. Ojalá que llegue la cantidad de gente esperada. Hoy día hay algo más de 20 personas que han llegado. Se espera mayor cantidad de gente, falta toda la tarde. Espero que efectivamente la gente de nuestra comuna, que siempre ha sido solidaria, sea solidaria hoy día nuevamente. La otra forma es agendar horas llamando al hospital de La Serena. Uno agenda la hora y nosotros tenemos la disponibilidad en realidad de 8 y media hasta las 5 de la tarde. Y los viernes hasta las 4. Y obviamente vamos a ir viendo dónde se podría ir dando estas colectas móviles, pero todavía no tenemos otra establecida. Entonces habría que esperar. Pero es llamar al banco de sangre, pedir la hora y nosotros ahí agendamos su hora para donar sangre. Una de las cosas importantes de la recolección de sangre son los requisitos que requiere el paciente a la hora de asistir a esta instancia. Claro, los requisitos son básicos en realidad. Tener de 18 a 60 años, pesar más de 50 kilos, ir con el carnet de identidad o licencia de conducir o pasaporte si es extranjero. Haber comido en las últimas 5 horas, haber domido en las últimas 5 horas también. Y dentro de todo eso nosotros igual hacemos una encuesta. Acá una preselección que se podría decir, tomamos la hemoglobina, la presión. Obviamente las personas no se pueden acercar si han tenido fiebre o han tenido una sintomatología respiratoria. Y nosotros igual tratamos de mantener las distancias, todo lo que es por las contingencias ahora por el COVID-19. Pero en realidad esas son las en general las más básicas. Ahora, tatuajes, punciones, acupuntura, todo lo que haya sido como algo en la piel, tiene que haber pasado mínimo un año. Después de eso, las personas que tengan tatuajes pueden donar perfectamente. Y patologías crónicas como diabetes, hipertenso, hipotiroidismo, pueden donar sangre que tenga sus controles al día. Mínimo unos 3 meses que estén tomando su tratamiento y todo, pueden donar sangre. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.